Ya tenemos en la línea al diputado Juan Carlos Ruiz García, él es ingeniero químico por la Universidad Regio Montana, diputado federal del Partido Acción Nacional por el Estado de Nuevo León, secretario de la Comisión de Energía, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Juan Carlos, el tema que propone el Partido Acción Nacional de llamar al presidente Enrique Peña Nieto, al Ejecutivo Federal, para el rescate de Pemex. ¿En qué fundamentan ustedes esta solicitud y de qué tamaño tendría que ser este rescate? Los diputados federales de Acción Nacional tenemos al menos la prueba de que apoyamos al país con esta reforma. Hicimos a un lado los intereses de los partidos y decidimos apoyarla. En los dos gobiernos que tuvo Acción Nacional al frente del Ejecutivo Federal, es decir, con Vicente Fox y Felipe Calderón, el PRI no quiso apoyar una reforma energética. Lamentablemente, ya con la reforma, el presidente Peña Nieto no ha podido lograr lo que se esperaba con esta reforma. Quieren hacer un rescate de Pemex, pero Acción Nacional te opone a que sea un simple maquillaje del rescate. Queremos un rescate de adeberas, un rescate de fondo. Se ha exprimido a Pemex desde que tiene historia, ¿no? Le han sacado hasta lo que no dicen que el 110% de sus ingresos se los jalaban en impuestos. ¿Cuál sería el camino para ser viable a Pemex ante esta pulverización que ya hizo el Ejecutivo Federal de la misma empresa, convirtiéndola de una empresa productiva a cinco empresas aparentemente productivas, pero sin recursos económicos para trabajar? Desde luego que se puede hacer. Mira, con Acción Nacional, de cada tres pesos que le llegaban a los municipios, a los estados y a la federación, un peso era proveniente del petróleo. Hoy, de cada cinco pesos que reciben los municipios, el estado y la federación, solamente un peso es el 20%. Así es, y entonces, una empresa que en lugar de hacerla más productiva, se conformaron con la reforma energética, cuando hoy vemos que se necesitan varias acciones. Por ejemplo, hay que cambiar el régimen fiscal de Pemex. Hoy, por ejemplo, el 48% de los ingresos de Pemex se pagan de impuestos. Nada más entrada. O sea, el 48% de cada peso que recibe Pemex se va al gobierno federal. Así es, y entonces, pues, ¿cómo queremos que sea una empresa de clase mundial si el régimen fiscal no lo hemos podido utilizar? Luego, ¿en qué empresa mundial las utilidades las gastan año con año? Las utilidades y las ganancias, en gran proporción, las reinvierten para renovación tecnológica y para fortalecimiento de la infraestructura, tanto humana como material. Que no es lo que venía sucediendo en Pemex. En toda la vida, Pemex le han sacado el dinero para repartirla entre estados y municipios. Esa es una realidad, Eduardo. Y entonces, además de la reforma al régimen fiscal, tenemos que ir a eliminar los privilegios en el sindicato de Pemex. Sí, ya veíamos que ya llevan un recorte de cerca de 35 mil fuentes de trabajo y se está previendo que probablemente tengan que hacer un recorte del 50% de la planta de trabajadores que tienen actualmente, que creo que es de cerca de 130 mil trabajadores. Mandar a 75 mil jefes de familia a la calle, ¿no acarrearía un problema grave para la sociedad? Mira, desde luego que sería un problema porque con una sola familia que se dañe por esas acciones, ya estamos teniendo errores para el desarrollo pleno de este país. Pero a lo que vamos es, la clase sindical tiene muchos privilegios. Y el anterior director de Pemex llenó de puestos ejecutivos que ganaban mucho dinero sin aportarle nada de productividad a Pemex. Pero también tenemos que pensar en otras acciones más. Por ejemplo, ¿por qué se concentró todas las decisiones de Pemex en la dirección general? Cuando a través del tiempo las gerencias regionales eran las que sabían cómo poder crecer con armonía y generar muchas utilidades. Le quitaron mucho poder de visión, más que de ejecución, a todas las gerencias regionales de Pemex. Y las concentraron todo en el director de Pemex. Este señor Lozoya que se acaba de ir y que lamentablemente no le dejó toda la pista al director que llegó, José Antonio González. Ahora, yo escuchaba que José Antonio González en este aniversario, pues no de la expropiación petrolera, sino de la nacionalización de los bienes de las empresas que producían petróleo en México. Llama amigo a Romero de Champs y Romero de Champs llama amiguísimo al director general de Pemex. ¿Sientes que ante este, yo le llamaría contubernio, se pueda trabajar como para sacar adelante a la empresa con las necesidades que tiene? Que son multimillonarias, ¿eh? Mira, insisto, no podemos simular que va a haber un rescate de Pemex. Por ejemplo, Acción Nacional se opone a que haya más impuestos para rescatar a Pemex. O que quieran capitalizar a la empresa a costa de los impuestos de los mexicanos. Es decir, lo que ya aportamos no se ha utilizado para el desarrollo pleno de todas las comunidades. Y para atender a la clase de mayor marginación. Si no lo vayan a querer utilizar en corregir los errores del anterior director de Pemex. Y que hoy por hoy el señor José Antonio González sabe que es urgente esta inyección de capital. Nosotros quisiéramos que esa inyección de capital viniera del presupuesto del Ejecutivo. Que él pudiera que pagar los platos rotos del exdirector Emilio Nostoye. De esa manera sí podríamos empezar a rescatar a Pemex. Porque si lo hacen a través del presupuesto de la nación. Pues simplemente están volviendo a quitar el dinero malo y lo están llevando. El dinero bueno lo están llevando al lado malo. No podemos abrir un hueco para tapar otro. Diputado Juan Carlos Ruiz García. En este orden de ideas que nos vienes presentando. ¿Cuál sería la propuesta para darle viabilidad a Pemex? ¿Qué es lo que visualiza el Partido Acción Nacional en este tema? Mira. Se tiene que buscar un rescate pleno. Y te vuelvo a repetir. Los tres puntos. Que hablaba de cambiar el esquema fiscal de Pemex. Quitarle privilegios al sindicato. Descentralizar las decisiones de Pemex. Te das cuenta a través de los contratos. A través del ejercicio de la parestatal. Que sacan petróleo. No de los lugares más rentables. Sino pareciera que de los amigos que tienen empresas en esa zona. Ahí es donde llevan a cabo la extracción. Cuando precisamente el especialista, el señor Rancés, que hace un dato hablaba. Sí. Precisamente nos da el sentido claro hacia donde deberíamos de ir. Sacar del petróleo donde sea más rentable y mejor. Y que mejor precio podamos obtener. Pero si lo extraen para mandarlo al mercado. Pues muchas veces va la mezcla más pesada. Y que tiene menor precio a nivel internacional. El precio del crudo se eleva cuando le tienes que meter menos dinero para fraccionarlo. Claro. Cuando un petróleo, un crudo, necesita muchos pasos. Mucho fraccionamiento. Pues entonces va a ser más barato. Y eso es muy sencillo. Hay que darle, hay que descentralizar las decisiones de Pemex. Y que las carencias regionales decidan en los lugares más rentables. Donde se va a hacer la extracción y la venta del mismo. De otra manera, tratando de beneficiar únicamente a las empresas amigas del presidente de la república. No vamos a llegar a ninguna parte. Sin lugar a dudas. Juan Carlos Ruiz García, diputado federal del Partido Acción Nacional. En el tema del fracking, vemos que es un costo pavoroso para la ecología a nivel mundial. ¿Qué opinión te merece? Sí, desde luego. Y es un camino que han seguido para extraer el gas no asociado al petróleo. Es decir, el gas que se encuentra debajo de la tierra y que no hay ningún yacimiento petrolero. Esa es la tecnología que hay que lo hace más barato. Pero aquí, aquí es donde debe de entrar el sentido de sustentabilidad. No podemos extraer gas con un método que va a sacrificar a las generaciones del mañana. Claro, poniendo en riesgo a todas las unidades. Oye, diputado Juan Carlos Ruiz García, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre el tema, si me lo permites. Sí, con mucho gusto, encantado. Muchísimas gracias.